Partí que en Guayabá, cuánta guayaba madura Y quiero ver todo el mundo a rir Partí que en Guayabá, partí que en Guayabá, partí que en Guayabá, cuánta guayaba madura Si ven un rico comiendo como un pobre en dos días El rico le lleva el pobre, pues el pobre la comió Yo conozco un zapatero, que es zapatero salao, pa' bajo, bajo de un palo, y el palo se le hace caer Yo conozco un policía, que le dedico a su suegra, un disco de riquedía, llamado la Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera La hecha pa' culera habla de cartel, se lava la cara con agua de cordela Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera Porque el carnaval en la barranquilla, salen a la calle a bañarse, come y cena Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera Aquí no te vas, aquí no te quedas, si te vuelves loco, la hecha pa' culera Y esa banda grande la gente me espera, para que le cante la hecha pa' culera De aquí no te vas, de aquí no te quedas Que se vuelve loco, la chame culera De aquí no te vas, la chame culera De aquí no te vas, de aquí no te queda Si te vuelves loco le echando culera De aquí no te vas, de aquí no te queda Si te vuelves loco le echando culera Y a bailar el sabroso es sabrosito Y es el ritmo que baila todo el mundo A bailar el sabroso es sabrosito Y es el ritmo que baila todo el mundo Y es el ritmo llamado curruchito Y es el ritmo que baila todo el mundo Y es el ritmo que baila todo el mundo Y es el ritmo que baila todo el mundo Con la suave Con la suave Con la suave Después amanece mañana en Guayabao Y con el golpe en la costilla Que se iban a 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 que se i